Intro Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo de GTA V Online Un vídeo en el cual os voy a enseñar otra nueva zona secreta Esta vez es un sitio que bueno, pues os va a gustar bastante Es el edificio del FIB y la verdad es que está bastante guapo Porque vais a poder verlo por dentro y vais a poder ver las instalaciones que tiene y todo eso, ¿vale? Simplemente tenemos que venir aquí a este edificio, al lado del IAA, ¿vale? Que es otro edificio que está al lado Y aquí estamos, pues mi colega Iván Forever y yo Y bueno, pues hemos venido hasta esta localización, ¿de acuerdo? Aquí estamos y vamos a ver por donde se mete al sitio que os digo, ¿de acuerdo? Es como una... bueno, son como unas instalaciones, ¿vale? Y bueno, pues simplemente tenemos que venirnos por aquí, por estas escaleras Y aquí en esta esquina, yo esto lo voy a poner a cámara rápida Porque os vais a dar de hostias que os lo vais a flipar Entonces, hasta que entréis, pues por pasar un ratillo, ¿no? Pero bueno, aquí ya estoy viendo que al final lo conseguimos Y bueno, pues aquí estoy viendo que yo me he pegado aquí una hostia Que no me he podido levantar y al final, pues me he colado, ¿de acuerdo? Aquí ya estamos dentro, la verdad es que es un sitio que, bueno A mí me ha gustado, me ha gustado bastante, sinceramente Y nada, pues ya estoy viendo que se cuela por ahí Y estoy señalando por donde os vais a colar al final Y nada, pues simplemente me gustaría también saber Qué opinión tenéis vosotros sobre las zonas secretas Que estoy subiendo, porque ya sabéis que subo bastante y eso Y tengo una serie sobre eso Lo dejaré en la serie en la descripción Para que veáis el resto de zonas secretas Por si queréis trolear a vuestros colegas y todo eso, ¿de acuerdo? Aquí voy a enseñar un poquito el mapa de la zona secreta Que, bueno, pues tiene su mapa, ¿no? Y bueno, pues esto yo, sinceramente Yo no me he pasado el modo historia Lamentablemente no me he pasado el modo historia Y bueno, pues no sé si pertenecerá a una parte de la misión O a alguna misión de esas del modo historia O algo de eso este edificio Así que nada, pues mejor me callo para no cagarla Y nada, pues simplemente me ha gustado Me ha gustado mucho esta zona secreta Bueno, pues parece que le han puesto una bomba aquí Se le ha prendido fuego todo, ¿no? Y bueno, simplemente quería solo compartirlo con vosotros Bueno, las instalaciones tienen, bueno, tienen muy buena pinta Yo aquí estaba haciendo un poco el gilipollas Y nada, pues... Vosotros podéis investigar lo que hay por aquí y eso Y si hay alguna novedad o alguna cosa de esas Me lo decís por comentario Y yo, pues, subiré si es una novedad interesante o algo de eso Pues subiré un vídeo diciendo quién me lo ha dicho y todo eso Y nada, pues aquí estamos Estoy echándome un poquito de fotos con el escudo de FIB Y pues nada, pues simplemente para salir de toda esta zona Pues me tiré buscando un buen rato, ¿no? Por dónde cojones se salía Pero, bueno, pues al final descubrí una escalera y todo eso Y pues me tiré al vacío La verdad es que para salir te tiras al vacío Aquí como estoy haciendo hoy eso Y ya está Y pues nada, pues me gustaría saber qué opináis sobre esto Ya os lo digo en los comentarios Ya sabéis que siempre los leo Aunque no conteste Yo siempre me los leo Y si hay algún comentario interesante Pues ya sabéis que intentaré contestar Y responder a todo lo que pueda Así que nada, pues espero que os haya gustado Y si es así, pues un like Pues os lo agradecería un montón Y ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo y hasta luego ¡Suscríbete al canal!